Un grupo de habitantes de la Residencial Altavista en San Martín bloquearon el paso vehicular este lunes por la mañana en los dos carriles de la carretera de Oro. Los manifestantes expusieron que llevan varios días sin tener agua, lo cual se ha vuelto preocupante para diversos hogares de la residencial, ubicada entre los municipios de San Martín e Ilopanco. Debido a esto, los habitantes ejecutaron la medida para exigir a las autoridades de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, que normalicen el servicio de agua potable en la zona. De la misma forma, residentes de varias colonias del municipio de Soyapango realizaron la misma medida para exigirle a la autónoma que garantice un flujo regular en el servicio. ¿Se dan cuenta de que las cámaras que con las pipas nos quieren callar la boca? ¡Están muy equivocados!